Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al plato. Hoy nos vamos al Caribe. Vamos a hacer un arroz con coco riquísimo y luego un pescadito frito para acompañarlo. Así que empezamos al toque. Vamos ya a la cocina, al plato por Willax. ¡Vamos ya a la cocina! Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es un programa súper, súper fácil. Así que empezamos al toque. Vamos a hacer un arroz tipo Caribe. Me acuerdo que en Colombia lo aprendí a cocinar con agua de coco. Recién así cortado el coco y ¡pam! Ahora se nos hace mucho más fácil poder conseguir, ¿no? Nos venden el agua de coco en caja y es la que vamos a utilizar. Ya hemos hecho arroz, así que ya más o menos saben el proceso. No voy a ponerle cebolla, nada. Simplemente tengo el agua de coco. Voy a dejar un poquito para el final, para mi pescado. Vamos a hacer que esto rompa el hervor y vamos a echar el arroz. Le podemos agregar un poquito de sal un poquito de sal un poquito de pimienta y si ustedes quieren una puntita de ajo. Ahí. Listo. Nuestro ajo de nuestros amigos de Lopeza. Esto hierve al toque. ¿Qué queremos? Este arrocito. Vamos a tapar al toque para que rompa el hervor. Chupe todo el sabor del coco. Y lo vamos a acompañar con un pescadito que nos han mandado nuestros amigos de Perú Pacific que siempre tienen los mejores productos marinos y nos los llevan a la puerta de la casa. Ahí está. Rompió el hervor al toque. Vamos a echar misma cantidad uno por uno, ¿no? Misma cantidad de arroz. Ahí va. un chorrín de agua porque coco espesa bastante y lo voy a ir controlando que se vaya haciendo. Más o menos, ya saben, 18 minutos, fuego bajo y el arroz debería estar. Volvió a romper el hervor, lo está chequeando. En ese momento fuego bajo y lo que hago es esto. Lo cambio a mi otro a mi otra hornilla. Ahí. Fuego bajo. Perfecto. Y ya está. Así de fácil. Ya tenemos el arrocito. Nos vamos al corte y vamos a preparar nuestra salsita de champiñones y luego el pescadito frito para acompañar este arroz para chuparse los dedos. No se olviden, antes de irnos al corte, al plato oficial en nuestras redes sociales en el Instagram. Síganos y pueden entrar al YouTube de Willax y encontrar todos nuestros programas con todas las recetas y además seguirnos ahí. Al plato oficial en Instagram. Hacemos este arrocito, vamos al corte, regresamos con este arroz caribeño que nos hace acordar obviamente sol, playa, cervecita. No se olviden. Ya venimos al toque no más. Al plato. Quiero contarles que Mediestetic es un centro de medicina estética y salud integral con tecnología de vanguardia. Ofrece innovadores tratamientos, lásers, faciales, corporales con increíbles resultados gracias a sus máquinas modernas. Mediestetic lo puedes encontrar en dos sedes, Miraflores y Surco. Gracias Mediestetic. Mediestetic y Surco. Gracias.